Con una tranquilidad increíble, cuadrado... ¡Ahhh! ¡Voy a entrar a jugar! ¡Voy a entrar a jugar! ¡Vamos de bala, cortejita! Y me mataron una cosa que es que me convocaron a la selección... Pero tú estás más calvito que él. Hey, yo amigos, espero que estén excelentes. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, hoy vamos a reaccionar a este partido de Colombia contra Ecuador, revancha. Venimos con Jeremy, pero porque los papás están aquí. O si no, no hubiera estado aquí. No hubiera estado aquí. ¡No! Se ha soltado mal. Se ha soltado... Ahí comentaron, ahí comentaron... ¡Ah, qué pasó con Jeremy y tal! Y no sé qué. Pero tú, por dándote mal. Por eso, hoy lo tenemos aquí. Bueno, ahorita ya viene Michelle. ¿Cómo van a estar los tres? Antes de que empiecen, si desean ayudarme descargando la aplicación de OneFootball, la aplicación que nos ayuda a nosotros en el canal, nos patrocina, mejor dicho. La pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Es totalmente gratis. Y es para que ustedes estén informados de todo lo que pasa con su equipo favorito. Dicho esto, amigos, ya va a empezar esta revancha. Puede decirse así, porque después de la goleada que nos metió Ecuador, esta puede ser una buena revancha. Esperemos que la selección salga hoy bien, que no nos metan ¿cuántos, Jay? 6-1. Nos jodieron ese día, ¿no? Jeremy tiene una camisa mía puesta porque la él la dejó en la casa. Ahí está la baña. Ahí está por la si en la baña. No, Jay. Bueno, entonces ya ahorita nos vemos en el partido. Vamos a ver cuánto queda esto, dándole la bendición a todos. Pero hoy yo creo que la selección gana. Gana, hoy gana, ¿cierto? Hoy gana, hoy venimos con el entusiasmo. Hoy no nos llena, hoy esperemos que no nos llene. Bueno, entonces ya nos vemos en el partido. Sale la selección, la selección, borrito de control que no miente en Colombia, que no falla. Que no falla, que no falla. ¿Se acabó la boca? ¿Se acabó? Ahora, ahora no. Ahora saca la boca. ¿Les presento a la boca? No. Es que a José no le gusta salir. Al papá de Michelle no le gusta salir. No pudimos comprar la TTT todavía. Ojalá no nos canten el volante. Actos de protocolo. Por favor, suelten sus celulares. Vamos a respetar. Yo no sé, pero como aquí en el gimnasio colombiano, como que es el mejor de todos. Sí, pues yo creo que todos dirán lo mismo en cada país. El bali. El bali es que eres un de este país. Por favor, haz los bonos. Vamos. ¿Cuánto queda eso? No, ahorita. Que estamos en los INDOS protocolarios. ¡Para el muñoz de titular! ¡Oh, Gloria y más sensible! ¿Lo volvieron a repetir? No, pues lo dejaron seguir. Sí. Lo editaron mal. Sí, claro, lo editaron mal. Bueno, se acaban los INDOS. ¿Cuánto queda hoy? Esperen, es que toque con el micrófono. ¿Cuánto queda hoy? Yo digo que queda 2-0 o 2-1. ¿2-1 ganando quién? Colombia, obvio. 2-1. ¿2-1? ¿Qué dice por allá el público? 1-0 por allá del baño. ¡1-0! 2-1. 2-1. ¿Paola? 2-1. ¿Emanuel? Vamos, papá. 2-0. 3-0. Señores, se empieza el baño. ¡Bravo! Bueno. Hoy vamos crackdona. Uy, se ve pesadísimo el crackdón. Y a los demás. Bien, Borja. Qué hermoso. Qué hermoso. Cuaraíto. Pasa Muriel. ¡Ay, Muñoz! ¡Ay! ¡Muy bien! 38 segundos. Ay, ay, ay. Qué lindo. Qué lindo como pusieron ahí encima lo de la copa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Colombia, Perú, Ecuador. Se ve chévere, bonito ahí. ¿Están asustados, Alfaro? Ay, están asustados. Uy, mina. Ay, mina, de por Dios. Papi, van a ir revoluciones. Borja, de por Dios, hermano. No empieces. Dios mío, va a pedir faltas que le dan aquí en el fútbol colombiano. Allá no es el fútbol colombiano. Bien. ¡Borja! ¡Uy! ¡Borjita! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Vamos, Muñoz. Vamos, Muñoz. Vamos. Se va a tener que detener el partido. ¡Ay, Dios mío! Se va a dio un Ospina. Vamos, crackdona. Excelente. Madurito, madurito crackdona. El profe me lo está jalando. Me lo está jalando. ¡Eh! Arriba. Arriba, poga el cuerpo. Excelente. ¡Bien, Guillermar! Se le dio con toda. ¡Ah! ¡Jairo! ¡Jairo, por Dios! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ya se viene Colombia! Arriba está... ¡Ah, no! ¡Falta! ¡Falta, falta! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, es tu piñal! ¡Ay, ay, ay! ¡Papi, papi! Cuadradito. ¡Centrala bien! Al punto penal. ¡Sí, es tu piñal! ¡Sí, es tu piñal! ¡Ay, ay, ay! ¡Se duró un tiempito! ¡Ah, mi no! ¡A las manos! ¡No hay nada! ¡Ay, Dios! ¡A Murillo! ¡A Murillo con toda! ¡Se le fue! ¡Se le fue Murillo! ¡Bien! ¡Bien, Jairo! ¡Un toque! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, marica! Pero bien, salieron bien. ¡Qué susto tan terrible! Boca, no la vas a cagar. ¡Papi, pero ¿por qué no la sueltas? ¡Estaba solo Cardona! ¡No, Borja, hermano! ¡No! ¡Qué bien! ¡Ay, Jerry! La hubieras bajado. No, muy exigido. Estaba muy exigido ese centro. Claro, ese centro muy exigido. ¿Alguien, alguien que se le acerque? ¡No! Falta. Ahí está Cardona, mi amor. Ahí está Crackona. Si hace gol, esta hamburguesa sale a volar. La dirección y la potencia necesaria de esta parecida. Bueno, Cardona se va a hacer buena memoria también. ¡Despega bien! ¡Piejillo! ¡Pie derecho! Aquí, aquí. ¿Tiene todo el hueco acá? ¡No, papi! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese ya lo sabían hacer! ¿Sí? ¡No, no! ¡Ah, no, sí! No, baila. No, no, no hay. La posición adelantada. ¡Ay! ¡No hay fuera! ¡No hay fuera! Ahí está el bar. ¡Ahí está el bar! ¡Ahí está el bar! ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Sí! Ahí hay gol. Ahí hay gol. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Gol! ¡No hay fuera! ¡Pitana que va a pitar! ¡Gol! ¡No! ¡No hay upside, papi! ¡Que vas a pitar! ¡No la vas a cagar! ¡No la vas a embarrar! Y este se la bajó atrás el balón. ¡Es el gol el de Cítimo! ¡Vamooos! ¡Listo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien crackdona! ¡Bien! Él la cagó totalmente plata. Claro, ¿no salió con la defensa? Sí, hay que saber jugar. Está rota. ¡Qué jugagota! Lo que está haciendo Muñoz me está enamorando. ¡Qué bien el Muñoz! ¡Porra, ayúdenle al gordo! ¡Ayúdenle al gordo! ¡Ayúdenle al gordo! ¡Nada, nada, nada! ¡Bien cuadradito! ¡Cuadradito usted debería venirse para la banda! ¡Ay, Wilmar! Lo que falta. Se acabó el primer tiempo. Bien. Bien, bien. Me preocupa el cambio de tesillo. Jairo Molino tenía bien controlado y toda el plata. Ya empezó el segundo y vamos a enviar unos saludos. ¡Casi no puedo! ¡Casi no puedo! A los que están participando en las encuestas, si quieren seguirme, aquí les dejo mi Instagram. Por si quieren seguirme. Pero déjalo. Y así es que a veces no me avispó. A veces no me avispó. Y yo le dije, gracias a mi ley. Sí. Bueno. El 82% dice gana Colombia y el 18% gana Ecuador. Pues obviamente por obvias razones. Porque también hay muchos amigos de Ecuador. Saludos a los amigos de Ecuador que siguen el canal de GED. Juan Vázquez dice, 2-1 ganamos. Saludo Juan. Muchas gracias por estar pendiente. González dice, 2-0 ganamos. Vamos tricolor. Vamos. Jerónimo dice, 1-0 gana Colombia. Hasta el momento vamos bien. Juan James, 10. Saludos. Gran canal. Un saludo para Juan. Muchas gracias. Yo llore por así. Gonzalito dice, 2-1 ganamos. Saludeme. Gonzalito, un saludo. Gracias por estar pendiente. Johan Rincón, hoy ganamos 2-1. Saludos también para sí. Brandon, 70-38 y 2-1 ganando Colombia. Gana Colombia dice, Miguel Gómez, 4-1. Daniel Felipe. Esto sigue igual que yo. Yo dije eso también. Daniel Felipe dice, saludos. Y gana Colombia, 3-1. Vamos bien. Dani 7 dice, 2-0 ganando Colombia. Gustavo dice, 2-0 ganamos. Johan 3979 dice, gana Colombia, 1-0. Un saludo para ti también. Muchas gracias a todos los que comentan. Voy a enviar otros dos saludos. David Andrés, hoy ganamos 2-0. Y Juancho 0627 dice, 3-0 ganando Colombia. Amigos, un saludo a todos. Gracias a todos los que participan. Les doy el corazón. Ya seguimos con el partido. Arriba tratando de armar la padrera. Gente de Ecuador sobre el costado. La metió preciado para la plata. Cuidado. ¿Qué se hizo? Ay. Como que hay penas. Ahí está, yendo los dos, el cañerío. No, pues, es que pasa, yendo el pa. Si hay penas, loco. Ahí está. 1-0. ¡Grande! Se mantapa mucho. ¡Ospina! Brillante intervención de Ospina en una... ¡Qué plata, se jucará! ¡Vamos! Crack donas, que crack donas. ¡No corre! ¡No corre! ¡Culo! ¡No corre! ¡Pero vamos! ¡Vamos, gorra! ¡Vamos, gorra! ¡Vamos, gorra! ¡Pégale! ¡A ver! Bien, 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 borra. Bien, borra, bien, borra. Bien, 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 bien. Bien, 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 borra. ¡Uy! ¡Qué sacadota la de Ospina! ¡Uy! Con una tranquilidad increíble. Cuadrado, crack donas. ¡Oh! ¡Vamos, crack donas! Ya no tienen que sacar. Ya hizo su tune. Ya hizo su tune. Ya tienen que sacar. ¡Voy a entrar a jugar! ¡Voy a entrar a jugar! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Evitas! A mí me mandaron una cosa que es que me convocaron a la selección. Pero tú estás bien calmito que... Con la molestación. Sí, que está muy calmito. No te lo subí. ¡Me voy a meter a jugar! ¡Vamos, Evitas! ¡Vamoo! ¡Vamos, Evitas! ¡Ospina! ¡Bien! ¡Ospina! ¡Ospinita! Ya pues, Ospina, bien. ¡Vamos, crack donas! ¡Métale el cuerpo! ¡Ospina! ¡Aaah! ¡Falta! ¡Ay, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Ospina! ¡Ospina! ¡Ospina es muy grande! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Casi ganó a Duval! ¡Pégale! ¡Muy flojito! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Se comenzó bien! ¡Se comenzó bien! ¡Y cuatro minutos se dio! ¡Era la revancha! Pero bueno, estábamos amigos. Vamos a comer mi chocolate. ¡Buenos señores! ¡Si quieren llegar a ser! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Gracias!